La dictadura cubana está preparando el sacrificio del presidente para apaciguar a los cubanos y evitar un nuevo estallido. ¿Acaso se fundió Miguel Díaz-Canel? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. A su favor, el titere castrista Miguel Díaz-Canel tiene que el Partido Comunista de Cuba muy rara vez remueve a alguien de su cargo solo por ser incapaz. Cuba puede pasar años, lustros enteros, con un cuadro reconocidamente inepto al frente de un ministerio o una provincia, bajo cuya supervisión empeoran las malas decisiones que desde el poder central le transmite. Probablemente, el castrismo ha evitado hacer cambios frecuentes de personal, aún siendo escandalosa la ineficiencia del dirigente. ¿O acaso cuántos años continuó Manuel Sobrino al frente del Ministerio de Alimentación después de mandar al pueblo a comer mondongo? Para no fomentar la idea de los problemas en Cuba que son internos y mucho menos que pueden resolverse cambiando algunos poderosos, pues de sustituir funcionarios a nivel medio, la población terminaría preguntándose si al que hay que quitar es al que está en la cima de la pirámide del poder. La cuestión entonces es que es rarísimo que este gobierno sacrifique peones, mucho menos alfiles, para justificar sus fracasos, para eso tiene al bloqueo, o para generar esperanzas de una promesa implícita de mejoría cuando se pone a alguien nuevo en el cargo, supuestamente mejor que el sustituido, que es que al castrismo le importa más la estabilidad que la eficiencia. Pero las circunstancias actuales son críticas y probablemente no baste un gambito de caballo o una torre para ir por una pieza mayor, la más importante que puede sacrificarse sin perder la partida, que es la reina. Mientras el rey de Cuba continúa enrocado en sus paradisiacos callos, la reina, en este caso Miguel Díaz Canel, puede ser dada en ofrenda para apaciguar los demonios de una población, a la que a falta de mejor descripción digamos que está empingada, en cualquier instante reedita un 11 de julio y pone en jaque a la dictadura comunista. No mucho antes de que esto suceda, desde este mismo canal advertimos que Alejandro Gil estaba listo para la sentencia, y ahí está, morando algún calabozo tan oscuro como el resto del país, penando haber sido la torre de una partida que está perdiendo. Desde aquel suceso a hoy, las cosas siguieron su curso predecible, en este bucle de empeoramiento continuo en el que habitamos, sin energía no se produce, si no se produce, no se exporta, si no se exporta no hay dólares, con menos dólares hay menos energía, y vuelta a empezar, pero cada día peor. Esta desesperada coyuntura demanda medidas mayores y no solo sacrificar al títere castrista Miguel Díaz Canel, que se ha ido, o mejor, lo ha ido públicamente apagando al lado del purpurante Manuel Marrero, quien, de manera progresivamente notoria, cumple no solo sus funciones de jefe ejecutivo, haciendo que suceda aquello que quieren ellos allá arriba, que no suceda a nosotros aquí abajo, sino también funcionando como jefe de estado, representando, dando la cara, explicando, asumiendo responsabilidad y protagonismo público, y lo hace mejor que Díaz Canel. Y aunque no parezca, el coronel tiene carisma, tiene tabla, sabe masajear con el verbo, y ser empático con la gente, conecta mejor con su expresividad. El rey Castro II es tan viejo, que no debe importarle mucho a largo plazo, más que estrategias, como eso de no cambiar los cuadros con frecuencia, le importan las tácticas, que de manera inmediata mantengan el poder y los callos en sus manos, sacrificar al presidente de un país, es una opción inteligente en las actuales circunstancias, y sin dudas, este presidente, se ha ganado a pulso que lo sacrifiquen, pues con su cenicienta personalidad, no como un testaferro de Raúl Castro, ha sido bueno. Este es el momento para que Gaeza, entendiese ese poder paralelo de militares, que ya no solo tienen las armas, sino el dinero, del paso y el reemplace de al PCC, al frente de la nación, sustituyendo a Miguel Díaz Canel del PCC, por su hombre en el gobierno, Manuel Marrero, y ejecute el único cambio posible en la Cuba actual, pasar de abierta al socialismo, a open for business, ciudadanos, pero bajo muy parecidas condiciones, en ausencia de libertad política, es la transformación que sueñan los nuevos amos de Cuba, los oligarcas tropicales, bien posicionados en empresas, fábricas y hoteles, para quienes el reinado del PCC y su política conservadora y confrontativa con el norte, es un obstáculo para sacarle el máximo a esas riquezas que, con permiso de Raúl Castro, estos guardias se han cogido. Que los días de Miguel Díaz Canel están contados es una certeza, el cuándo probablemente dependa de que estén manteniendo hasta el próximo evento masivo de protestas, para que en medio del brote de desespero popular, su sustitución parezca un cambio de fondo, una esperanza de evolución. Lo dejarán ahí, para que se coma el costo político de la revuelta, y su cabeza, más temprano que tarde, será servida en bandeja para apaciguar a unas masas que, ya hayan sido bien sazonadas, a tonfazos, gases lagrimógenos, horas de Humberto López y no pocas balas. Siguiendo con las noticias, una ley de comunicación para aumentar la represión y la censura. La entrada en vigor el pasado 4 de octubre, de la tan cacareada ley de comunicación social, mantiene muy ocupada buena parte de la maquinaria castrista del poder. La prensa oficial insiste en que a partir de ahora, el país va a contar con un mecanismo que garantice el acceso a todas las personas a la información, que elimine el secretismo de medios de prensa y que regule de manera en que los distintos actores de la sociedad puedan comunicar. Ahora bien, lo que sí no tiene discusión, es que trata de una acción del régimen para aumentar su control sobre los medios de prensa, es decir, para que salgan a la luz solamente las informaciones que le convienen a los gobernantes, mientras que se ocultan o se tergiversan unas que resulten incómodas para la clase dirigente. Relacionado al anterior, sobresale lo escrito por Francisco Rodríguez en el periódico Trabajadores, ese periodista oficialista, tras aseverar que antes hacer y decir, ahora habrá que pensar mejor en el alcance legal de cualquier acción comunicativa y ajustarnos a lo establecido. Lo cierto es, que en el contexto de la promulgación de esa ley, se ha arreciado la represión del régimen comunista contra los periodistas independientes, como la censura hacia temas no agradables para las autoridades, como los vinculados con los trapitos sucios de la izquierda internacional que afloran cada rato. Y así terminamos las noticias del día de hoy mis amigos, por favor ayúdennos compartiendo, dando me gusta para que no callen nuestra voz, nos vemos en el siguiente informe.